Bueno, en este videito, gente, vamos a reaccionar cómo preparan el aguachile de de Rivai, gente. Se ve que está muy rico. Yo nunca lo lo he probado en mi vida, pero me gustaría algún día probarlo. Y te vamos a ver cómo lo prepara el gran Oscar Mesa de la Capital. Oscar de la Capital, perdón. Mira, por si no lo conocías, este es el llamado oro rojo en México, el famoso chile chiltepín. Es un chile originario de México, específicamente del norte del estado de Sonora, aunque este que tengo aquí viene de Sinaloa. Bastante picante y muy, muy rico para preparar aguachiles. Tan picante que ahorita nada más estarlo manipulando con las manos, toda esta área arriba de las uñas ya me empezó a arder, ya se siente el picante. Bueno, de hecho ya tengo aquí en el canal un aguachile de camarón y callo de hacha con este chile, pero existe otra variedad de aguachile que se prepara con carne, específicamente el aguachile de Riva. Ese chile no lo conozco, entonces es para arriba, por acá, por Veracruz no hay. Aquí tengo yo esta pieza de Riva, Angus Calidad Choice, muy bonita, aproximadamente una pulgada de grosor, que voy a sazonar de hecho con esta sal que también me regalaron. Es del Golfo de Nicoya, en Costa Rica, pura vida papá. Lo único que le voy a poner a esta carne es sal por ambos lados, no mucho, y tu pimienta negra recién molida. No necesitan nada más porque todo el sabor va a estar precisamente en el aguachile, que de hecho es lo primero que recomiendo ir preparando. Ya sabemos que la base de todos los aguachiles radica en el jugo de limón. Tú puedes hacer aguachile únicamente mezclando limón, sal y chile, pero este aguachile tiene mucho más sabor. Yo lo primero que hice fue poner aquí en el mortero unos tres dientes de ajo, pues voy a machacar hasta que se vean así. Lo siguiente obviamente es el chile chiltepin, que creo que con esto que tengo aquí va a ser suficiente. Este lo voy a tronar igual, pero aparte sí le voy a dar unos huevos... ¡Bien venudo, gente! Tiene hartas venas. Tiene hartas venas. Lo más que se pueda hacer. Chile sabe que está bien picoso, está bien venudo y rojo, rojo. Milla, con que se vea así, está perfecto. Sí se alcanza a ver todavía unos pedacitos de semilla, pero no pasa nada. Y te digo que este aguachile tiene mucho más sabor porque lleva media taza de salsa de soya, un poquito menos de la media taza, como tres cuartos de salsa inglesa. Podría parecer que voy a hacer aguachile negro, pero no. Yo tengo aquí esta que es salsa huichol, pero cualquier otra que te guste funciona. Puede ser guacamayo, incluso hasta Valentina jala. De esta le voy a poner poquito, apenas una cucharada grande. Lleva también el famosísimo clamato. Bien poquito, apenas unas dos o tres tapitas. Y obviamente, como te decía, el jugo de limón recién exprimido. Jugo verde, más o menos unos tres cuartos de taza. Ahora sí, esto lo mezclamos muy, muy bien para que se recoja todo el sabor del fondo, de los chiles, del ajo, que se disuelva la salsa, todo quede perfectamente unificado. Y mira, no había dicho, pero esta cantidad me va a dar para dos platos. Nada más qué colorcito. Así es como queda este aguachile, por eso te decía que no era negro. Y ahora sí estamos listos para asar la carne. Y ya no más en lo que queda prendido el carbón, porque qué mejor que sea la parrilla. Otra cosa que te recomiendo tener ya listo es el pepino y la cebolla. No haya aguachiles sin pepino y sin cebolla. A esta nada más le saqué el centro, lo podemos usar para otra vez. Por esto, gente, a mí la cebolla esta me gusta mucho, la cebolla mobrada. Da un sabor muy rico. Y fíjense que cuando se come este no apesta la boca. O sea, sabe muy rica la cebolla mobrada. Yo luego mi mamá me la prepara en rodajas o en huevo. Sabe delicioso. La preparación ya nada más la vamos picando a cien. Oiga, pero el aguachile se supone que es de camarones. ¿Va a ser de rival? No entiendo, a ver, vamos a ver. Se supone que tiene que ser del aguachile, en sí, en sí es de camarones, ¿no? Pero a ver. Lo más fino que se pueda. Yo no la voy a curtir, es simplemente la quiero así picadita. Y al pepino a mí me gusta dejarle nada más, como ves, una rayita de la cáscara. Puede ser con cuchillo, pero es mucho más sencillo y nos van a quedar más parejitas las rodajas usando la mandolina, que la verdad no son muy caras y siempre es bueno tener una en la cocina. Así es como las estoy buscando, delgaditas, con semilla. Tengo que me gusta el detalle de la rayita de la cáscara, pero lo último que voy a hacer es cortar la salamita. Esto ya es totalmente al gusto. Se puede usar el pepino todo pelado, sin semilla, en rodaje, en huevos, como quieras, pero que lleve pepino. Ya que está bien prendido el carbón, pasadita de la cebolla chismosa, voy a ir metiendo también a calentar este sartén de hierro, porque como ya viste en el título, aparte del ribeye tradicional, el acú se me antojó probar cómo quedaría el aguachile de ribeye, pero con guario. Obviamente, pequeña promo tenía que ser de mi carnicería Yanagui, ya. Acuérdate que tenemos envíos a todo México. Esta carne, gente, nunca la he probado el guayo, pero un día me gustaría probarla. Miren, el marmoleo que tiene, no mames, la grasita, me imagino que el comer esto es algo delicioso. Nunca lo he probado el guayo. Es muy caro, me imagino, es muy caro, pero muy rico esta carne. Más que chulada, es la calidad que te andamos manejando. Mucho marmoleo tiene. Tremendo, tremendo marmoleo. Le voy a quitar nada más esta colita que siempre la usamos para engrasar, se puede usar para cocinar también, e igualmente un poquito de sal, pimienta negra recién molida. Yo estoy buscando el fuego bien, bien fuerte, porque el corte no es muy grueso, no requiere mucho tiempo de cocción y sí quiero que quede bien sellado, doradito por fuera. Hay que cuidar eso sí, como siempre, que no se pase en caso de que la llama se levante, siempre tener tu área sin fuego directo. Pero ya que se baje, regresamos a fuego fuerte, repito, para que se termine de sellar. Apenas fueron unos dos minutos, máximo dos minutos y medio por lado, y este revive va para afuera, aquí lo voy a dejar reposando tantito, tapadito con aluminio, en lo que está listo el wagyu, que si el otro fue rápido, pues este todavía más rápido va a estar. Nada más engrasé poquito, como te decía, el sartén de fierro y lo mismo, queremos que salga doradito, el sartén tiene que estar bien caliente, y este yo diría que con un minuto, minuto y medio máximo por lado, más que suficiente. En el otro, si te gusta el término, tres cuartos o bien cocido, adelante, pero el wagyu sí te recomiendo mucho, máximo, máximo, que no pase del término medio. Ya ahora sí, para servir, lo primero que voy a hacer es, con una especie de marco, rodear el plato con las rebanaditas de pepino, y voy a tirar un poquito nada más de cebolla morada al centro. Así es como quedó el ribay asadito, ya reposado, bien jugoso, y te recomiendo también que la rebanada sea bien delgadita. El término medio, va. El centro, término medio, que era lo que queríamos. Que no pasa nada si lo cocino un poquito más o si lo corto más grueso, nada más es mi recomendación, y ahora sí, dejamos caer al centro del plato. Lo mismo aquí con el wagyu japonés, que sea la rebanada delgadita, y también aquí lo bueno es que este corte yo creo que fácil nos da para compartir entre unas tres personas, ¿eh? Acuérdate que usualmente, pues eso se hace con los aguachiles, servirlos de entrada, podemos hacer lo mismo aunque no sea este de camarón. Otro que no nos puede faltar para el aguachile, ya sabes, el oro verde, papá, porque con el camarón es muy rico, pero con la carne no se diga. Lo sacamos así entero, le hacemos unas rebanaditas a la nana. Ah, va a ser de carne de guayu y de... Ah, sí, sí. Yo me gustaría probar el de camarones y el de guayu, imagínese, ha de saber igual muy rico. ...sin llegar a separarlo todo, y ya nada más extiendo con la nana. Por ahí le hacemos un huequito en el plato, y ahí que se siente. Ya nada más termino de poner toda la cebolla que quieras por encima, y acuérdate, lo más importante es que no se pierda nada del sabor del mortero, del bolcajete. Así que lo que incluso podemos hacer es pasarlo todo a un frasco, de esta forma, aparte de que voy a poder mezclarlo muy bien, va a ser mucho más. Me imagino que lo va a bañar en... Ah, va a bañar la carne de este jugo. Fácil a la hora de servir, y creo que hasta se va a ver mejor ahí para los invitados. Como te decía, más o menos para dos platos me va a dar. Le estoy dejando caer la mitad a cada uno que lleve suficiente, pero tampoco se trata de ahogar por completo. A mí me dio justito. Ahora sí para cerrar, sí que bien poquito, pero que quede bien finito, toquecito de cilantro, y es todo. Bueno, más que chulada, el ribay selladito, asadito al carbón. Lo mejor de todo, bañado, bien bañadito, en ese juguito, en ese aguachile de chile. Oh, qué rico. Cebollita, que no falte. Obviamente que el pepino se va a llevar mejor con el camarón, con el pescado, con el callo, pero tampoco le hace ningún daño a la carne. Un buen pedacito de oro verde, el aguacate. Y bien importante, los aguachiles siempre se sirven con tenedor, pero también con cuchara, precisamente para agarrar un poquito de ese caldito, de ese juguito, y aventárselo arribita a tu tostada o a tu galleta. Este es el ribay normalito, Angus Choice. Otra probadita, obviamente, para combinar. Se me va a salir el ombligo, gente. Está rico, se me va a salir el ombligo. Me va a agarrar wicopile. No, clacopile. Bueno, wicocito, no al extremo. Clacopile, gente, cuando se antoja agua. Un muy buen picor, agradable, como siempre digo, que pique, pero rico, que sepa. Y ahorita te digo, obviamente, las opiniones finales, pero no quiero que se me vaya a enfriar mucho el guayo, así que vamos de una vez a probarlo. Híjole, es que este no sé si es porque el corte está más grande, como todos los wagyu, pero nomás de verlo en puro plato. Ese es el wagyu. Sí, mamá, se ve nomás que chulada, ¿cuándo te hubieras imaginado un pedazo de wagyu en tostada y en aguanchile? Una de las mejores combinaciones, ya lo había dicho cuando hicimos aquel frisket japonés, 100% definitivamente es la carne wagyu y el aguacate mexicano. A ver, así de sencillo, la prueba como tal no tiene ningún sentido, simplemente, o algo que se me ocurrió que tuve el antojo de hacerlo. Evidentemente, sobra que te lo diga, pero el wagyu no tiene rival, no tiene rival, está buenísimo la carne. La grasita, todo, su marmoleo, mucho sabor. Y antes de que se infarte algún purista, más de uno seguramente ya se infartó, no llegó a este punto del video.